Buenas tardes y bienvenidos en nombre del área de capacitación de la Administración de la Corte Suprema de Justicia a esta conferencia denominada Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Esta tarde nos vamos con la participación de la mesa de la doctora Envia Marios Alvarado, cuya suplema titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y del señor dipositor, el señor doctor Oscar Sandoval de Rodas. Para dar inicio queremos invitar a la doctora Envia Marios Alvarado a nombrar suplema titular de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Comisión de Justicia de Género, doctor de la Comisión, para que por favor nos permitan palabras de bienvenida y de apertura de esta conferencia Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Buenas tardes y bienvenidas. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Señor doctor, distinguido conferencista, doctor Sandoval de Rodas, usted bienvenida a esta Casa Judicial, Familia Judicial en Comarca. Bien, me dirijo a ustedes en primer lugar para saludarlos y en segundo lugar para felicitar a la área de capacitación de la Corte Suprema que ha realizado el día de hoy esta conferencia respecto de la ley 28983, Ley de Inmortar de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, precisamente en este mes, Més de la Mujer. Fíjense ustedes la significancia que tiene el tema de la ley de igualdad de oportunidades. Cuando hablamos nosotros de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que es relativa de que nos estamos refiriendo precisamente a que tiene que ver ese equilibrio mágico en el nivel de acceso que tendrán a las mujeres y los hombres a todos los estamentos de la sociedad. Nosotros reconocemos y partimos por reconocer de que necesitamos sensibilizar a los operadores judiciales en el marco de que entiendan, de que entiendan, de que intercalicen, de que cuando hacemos referencia a justicia de género nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a equidad, a igualdad. El Poder Judicial viene realizando una activa capacitación a todos los operadores judiciales, a toda la comunidad judicial, con un único propósito de que nuestro sistema de justicia sea un sistema de justicia que cualquier ciudadano, cualquier ciudadano o ciudadana pueda contribuir y pueda determinar si no está satisfactoria con el mismo nivel de oportunidades, de que el acceso a la justicia sea equitativo, sea igualitario y porque así, indudablemente, al ser equitativo, al ser igualitario, simplemente lo que estamos haciendo es realizando la expresión de lo que constituye en esencia un Poder Judicial en donde existe y hay democracia. Este nivel de capacitación que nosotros venimos realizando indudablemente parte por el reconocimiento de que no siempre, desde hace mucho tiempo, no han tenido el mismo nivel de oportunidades para las mujeres y buscamos precisamente que haya ese equilibrio social. Tengo la cara y yo siempre lo digo, siempre remarco el hecho de que hablamos de que somos un poder, un país igualitario. Somos un país igualitario. ¿Y qué tan igualitarios somos en el salvamiento hacia aquel grupo vulnerable? ¿Qué tan igualitarios somos cuando se trata de reconocer derechos de las mujeres? Normativamente tenemos un marco amplio, un marco amplio y difuso, pero sustantivamente realmente hay igualdad de oportunidades para los hombres y para las mujeres o no es cierto acaso que hay más oportunidades para los hombres y menos oportunidades para las mujeres. ¿Acaso no es cierto que en aquellos lugares o espacios de decisión, esos están mayoritariamente ocupados por varones en detrimento de los lugares que ocupan a las mujeres? Porque a lo largo de la historia de las mujeres siempre se nos ha visibilizado como mujeres destinadas a ser la labor de casa, la labor diaria, la labor común. Y cuando hemos ocupado un espacio de poder, el culto, el machismo, siempre ha señalado, claro, las mujeres ahora quieren parecerse a los hombres. Y entonces, indudablemente, en este siglo XXI, las cosas tienen que cambiar. No son circunstancias fáciles para nuestro país. En estos momentos, indudablemente, vivimos una gran tragedia nacional, que nos conmueve a todos nosotros. Conmueve, sobre todo, a aquellos que no hemos sido parte de ese desastre natural. Y para aquellos quienes tenemos la fe, tenemos que agradecer a Dios de que esa desgracia no llegue a nuestro futuro, pero también que pena que llegue a nuestros hermanos. Y tenemos que ser solidarios, pero tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que seguir avanzando como país. Y avanzar como país significa, simple y llanamente, que todos y todas, absolutamente, tenemos que tomar conciencia de que los derechos de los hombres y de las mujeres son simplemente derechos iguales. Tenemos que empezar a construir el muro de conocimiento. Y a deconstruir aquellas desigualdades que hacen que se genere una perniciosa discriminación contra las mujeres. Por eso es que yo celebro esta conferencia de capacitación que realiza hoy la Corte Suprema. Y agradezco vuestra participación, porque qué dura cabe que ustedes, día a día, con el trabajo que tienen dentro de la institución, le están quitándose un pedazo de tiempo, ese espacio familiar, para venir acá a sensibilizarse, a capacitarse. Y por cierto, acá a cumplir los conocimientos que hoy, indudablemente, nos van a proporcionar a transformar aquello, a todo su entorno familiar. Muchísimas gracias por su participación. Y muchas gracias a usted, doctor, también, por su apoyo. Gracias. 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 Muchas gracias. Su experiencia profesional ha transcurrido en diversas actividades, tanto en el sector privado como en el público, entre las que hay mencionadas, por ejemplo, en el Ministerio Público, así como también en la Escuela del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en la actualidad es especialista en la dirección de políticas en igualdad de género y no discriminación entre el Ministerio de la Mujer y Población Incontrables. Esta tarde se llama que abordará las políticas de igualdad de género y de ley 28.9.3, igualdad de oportunidades entre mujeres y mujeres. De acuerdo, buenas tardes y bienvenidas. Bueno, buenas tardes con todas y con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la doctora Enya Barrios y a la comisión que preside por la invitación que realizaron para poder compartir con ustedes algunos conocimientos, datos, pero sobre todo una nueva visión que yo pude aprender cuando me incorporé a trabajar en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Debo decir, en primer lugar, que me da mucha satisfacción poder aprender aquí a compartir con ustedes porque mi madre fue magistrada en un juzgado laboral y ella hizo muchos esfuerzos para poder lograr que yo me educara, que yo me educara mi carrera y a la vez también trabajar en la casa, fuera de casa, niños, esfuerzos como muchas otras mujeres que estoy seguro también hacen lo mismo aquí, que se distribuye, se miren todo ese tiempo y debo reconocer que el poder de tener esos conceptos de género, de igualdad de oportunidades me ayudó a lograr mucho ese esfuerzo que ella hizo por mí para que me pudiera estar ahora en la historia. Bueno, dicho esto, quisiera, como cuestión previa, compartirles algunas ideas para ayudarnos a centrar para elevar la exposición que vamos a tener el día de hoy. Por favor. ¡Gracias! 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 Quisiera comenzar haciendo referencia a este concepto que nosotros, asumiendo que todas las personas presentes son abogadas, los abogados, conocemos, porque hemos estudiado, porque lo hemos visto en la Constitución, o lo hemos leído en alguna ley, o tal vez en algún tratamiento internacional. Sabemos que la no discriminación está relacionada con los derechos humanos, está relacionada con la dignidad humana y que, además de ser un derecho para las personas, también es una obligación que el Estado tiene que garantizar de la manera de que hombres y mujeres en la sociedad tengan la misma cantidad de oportunidades, el mismo gozo de derechos. Pero, ¿en qué se enriquece esto cuando hablamos de igualdad de género? La igualdad de género habla de que todas las personas tienen la misma posibilidad de desarrollar sus habilidades, su libertad, sin que esté condicionado por haber nacido hombre o haber nacido mujer. Bueno, es un estado, una situación en la sociedad en la que no depende de que una persona tenga un otro sexo para tener un determinado tipo de oportunidades. Mientras que la equidad de género se trata de enfocarse en las diferencias que existen. El sexo biológico marca diferencias, pero en base a esa diferencia biológica la sociedad construye expectativas, construye roles, modelos de conducta, y eso es a lo que nosotros denominamos el género. Y como es socialmente construido, este género varía, puede variarse, varía con el tiempo, varía con la cultura, varía con el histórico. ¿Y qué sucede? Que junto con esas preconcepciones sociales que se construyen sobre lo que se entiende por ser un hombre o ser una mujer, hay varias ideas que están desfavoreciendo a las mujeres el beneficio de los hombres. Porque las relaciones sociales, las relaciones de poder, y hay distribución de roles. Cuando uno domina más cosas, se da cuenta de que hay roles socialmente distribuidos a aquellas personas que se consideran más débiles, menos vaurecidas o menos capaces. En este caso han venido siendo históricamente las mujeres. Y lo más triste es que hay muchas personas que hasta ahora no entienden de que muchas de esas diferencias son solamente culturales. Y asumen de que siempre es así, que es una cosa natural y que es una cosa invariable. Cuando nosotros vemos la decisión, cuando nosotros vemos en género esas características que sí son socialmente, históricamente construidas, podemos detectar que hay esas diferencias y que no tienen una razón de ser y que están perjudicando en concreto a muchas niñas, a muchos adolescentes día a día. Y para poder revertir esas situaciones de desventaja, es que se usa esta propuesta, que se usa esta herramienta, herramienta en este caso, en la equidad, de género ese, las desigualdades, los desniveles que hay, se corrigen a través de medidas de afirmación basadas en estas diferencias que existen para que puedan igualar, para que todos pargan de un piso común de goce de derechos y oportunidades. Entonces, desde esa perspectiva, equidad y igualdad son lo mismo. La equidad es un vehículo, si se quiere, un mecanismo para que se pueda llegar a un estado de igualdad. Entonces, a lo que nosotros debemos buscar, a lo que nosotros debemos tender a nivel de normas, a nivel de políticas, a nivel de actuación, es a la igualdad. Ese es el estado ideal al que queremos llegar. La equidad es una herramienta para poder llegar ahí, y es importante que lo tengamos en cuenta para las demás nociones que les voy a compartir el día de hoy. Eso es darle a cada uno según lo que necesite. Y la igualdad es que todos y todas tengan el mismo basamento común de derechos y libertades. Lo pongo de manera más gráfica para poder correr una maratón de 100 metros. Yo no puedo empezar con alguien que está 20 metros adelante, uno que está 30 metros atrás, uno que está 15 metros adelante, uno 30 atrás. Todo lo pongo a todos en la misma línea. El poner a todos en la misma línea en materia de derechos y oportunidades es el cuarto. ¿Y cómo hago para que todos estén a través de la línea en materia de derechos? ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Pasamos entonces. En concreto. Las diferencias sociales que nos permiten ver efectivamente cómo estas conductas sociales, estos estereotipos, estas visiones preconcebidas perjudican a las mujeres, las llamamos brechas de género. Son aquellos espacios concretos y reales en los que las mujeres tienen menos derechos y oportunidades que las mujeres. En la economía, en la salud, en la participación política, ya lo mencionó la autora Barrios. ¿Ustedes saben cuánto es la diferencia de la vulnerabilidad entre mujeres y hombres en el sector público? ¿Ahorita más o menos? ¿Calculan? Según se me dice estamos en un 18% en el sector público. Más o menos. En promedio. Y en el sector privado estamos en 25. Y por hacer el mismo trabajo. Por cumplir las mismas funciones, por tener las mismas responsabilidades. ¿Saben cuántas progresistas mujeres hay de todo el Parlamento? 34. ¿De un total de cuántas? De 130. ¿Saben cuántas presidentas regionales hay ahorita? ¿Una? De 25. Eso es lo que nos dicen. Que el tema de la desigualdad no es un tema teórico. No es un tema que a una corriente filosófica o política se le ocurrió. Es un tema tangible, es un tema real y que afecta día a día en la vida de muchas mujeres y de muchas niñas también, de muchos adolescentes. Si vemos las cifras en la educación, por ejemplo, vamos a ver que el nivel primaria, las mujeres tienen un mayor nivel de participación en estudios, acceden más al colegio. Pero, a la inversa, las mujeres son las que menos terminan sus carreras, sus estudios, universitarios. Y toda la diferencia que es muy, muy fuerte es cuando se compara, en el caso de los homicidios, las muertes de hombres a manos de mujeres versus las muertes de mujeres a manos de hombres. Entonces, en general, las muertes de hombres son, tanto en violencia, a manos de fuego, por delitos. Mientras que las mujeres, por general, mueren a manos de mujeres, de la parienta con la extranjera. Y, ¿cuál es el módulo? La diferencia en el caso de los hombres, que es por robo, por delincuencia, por ajuste de cuentas, las mujeres, pues, no mueren. Por los celos, en la pareja o en la despareja, o porque rompieron la relación, el hombre quiso retornar y la mujer no quiso. O porque el hombre quiso retornar relaciones sexuales y la mujer no quiso. Entonces, como digo, todo eso debería invitar a nosotros y convencernos de que el tema de desigualdad es muy real y muy palpable y es muy doloroso. Y nosotros, como parte de la administración, estamos llamados a cumplir un rol para que esas situaciones cambien, se revieren, desde donde estemos. Y de la función de nosotros, vamos a enseñar. Ya lo había anticipado a la doctora Vález, hay una gran cantidad de normas en general que hablan sobre la igualdad, la no discriminación. Y en concreto, sobre el tema de los derechos de las mujeres, hay normas específicas. En primer lugar, a nivel internacional, en segundo lugar, a nivel nacional. Y quería referirme también al tema de las políticas públicas, lo que se refiere a la igualdad de género. Porque, como buenos servidores de la administración, sabemos que no todos se abotan a la ley, no todos se abotan a la ley. Siempre hay que tomar decisiones, siempre hay que crear nuevos foros, nuevos espacios, hay que hacer capacitaciones. Y tomar otras decisiones que van más allá de los textos, pero no, para que funcione. A nivel internacional, resaltamos solamente, se explica, son los más importantes. La CEDAO, la Fundación Internacional sobre Eliminación de la Digilación de la Mujer. A nivel interamericano, la Fundación Moreno-Para, para prevenir y sancionar, erradicar la violencia contra una mujer. Los objetivos del milenio, en particular el tercero, de verdad, de igualdad. La Fundación Americana sobre Derechos Humanos, que tiene algunos artículos específicos sobre el tema que nos ocupa, pero se reconoce a nivel internacional que, específicamente en el tema de derechos humanos, en el Sistema Teóricano está la Fundación de Belén o Pará, juegan de manera complementaria en su aplicación. Y, este quinto, que es muy importante, que es la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Derechos Humanos de la Mujer en Beijing, que es del año 95. ¿Ustedes recuerdan en qué año fue la Declaración Universal de la Derechos Humanos? En 1948. Y en esta conferencia, que fue en 1995, entre las afirmaciones categóricas que se ponen ahí en blanco, en el texto se dice, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Imagínense, desde el 48 hasta el 95, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Para que los estados tuvieran que avanzarlas más adelante. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Cosa que a vos nos parece evidente, pero en ese tiempo no era tanto. ¿Por qué? Realmente volvemos al tema de los estereotipos, las expectativas sociales, las ideas, las creencias, que no solo actúan en el sector privado, sino también en el sector público. ¿No? Porque uno es una persona, un funcionario, que considera que su mujer solamente está para la casa para dar los platos y se desempeña con un político hacia afuera, ¿cómo va a decidir? ¿Cómo va a decidir el favor de violar a mujeres? Obviamente, si no va a decidir hacia los intereses que van a conocer a su grupo. Imagínense, desde el 48 hasta el 95 para la gente conocer los derechos de las mujeres, son derechos humanos. Y sin embargo, se ha avanzado mucho desde esa fecha hasta aquí, porque cada vez se va completando más el tipo de obligaciones que el Estado tiene que cumplir. Y sobre todo, mujeres y hombres van tomando cada vez más conciencia de la importancia que tiene la igualdad de los derechos. Es un tema que no solamente beneficia a las mujeres, sino también a los propios hombres en el derecho. Porque los hombres, aunque no lo enterran a los derechos, también somos víctimas de los estereotipos y los prejuicios y la crianza, porque se los inserta en un frente modelo. Claro, claro que las mujeres la pasan mucho peor, porque los hombres tienen una función privilegiada. Pero, sin embargo, se trata de que uno, uno como hombre, uno, puedo decir por lo que se acorde, tome conciencia de esto, para que se pueda... Hay un caso bien interesante de un economista británico, que era asesor de empresas, que en algún momento de apuro en su oficina, como pueda pasar en aquel momento, tomó el correo de una compañera de trabajo, de una amiga suya que trabajaba con él, y lo mandó así, con la firma de ella. Y dice, contrariamente a lo que yo siempre experimentaba, o a lo que siempre me pasaba haciendo negocios, me mandaron una respuesta un poco desconfiada, diferente a la que siempre me dan. Dice, yo siempre sentí un negocio fácil y todo, pero ahora como que estaban desconfiando, sospechando. Entonces, se puso de acuerdo con su amiga, hicieron un intercambio, un intercambio, y durante un mes empezó a trabajar, mandando sus mensajes, asesorías, consultorías, con la firma de la compañera. Y cuando vio, él dijo, pero eso no puede ser. Están gente, estos clientes con los que yo prácticamente podía hacer negocio, podía desenvolverme, ahora me hacen cohesiones, me hacen preguntas, me cuestionan, me preguntan dónde he estudiado, qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que me baso para decirte algo o algo así. Entonces, nuevamente, vuelvo al punto, esto parte de un cambio, de un cambio que no solamente es jurídico, sino también es político y también es cultural, para que podamos evaluar todo lo que se ha avanzado hasta este momento en el tema de derechos de las mujeres y todo lo que aún falta para poderlo hacer realidad. En el ámbito nacional tenemos, como centro de la Constitución, la Ley de Igualdad de Mundiales, que es el tema siguiente y el principal que nos vamos a detener, la undécima política del Acuerdo Nacional, que habla sobre la Igualdad de Oportunidades en General, la segunda política del Decreto Supermocero 27 de 2007, que es el que está dictado a la Igualdad, teniendo oportunidades, y el decreto supermocero 2004-2012, PSN, que aprueba el Plan Nacional de Igualdad de Género, que inició en 2012 y continuó vigente hasta este año. Este año es el último año de vigencia del Plan Nacional y ahora ya justamente estamos trabajando en lo que es la recopilación de información para hacer la evaluación, ver qué tanto funcionó, qué salió, qué no salió, en qué se avanzó y en qué no se avanzó. Todo esto se engrana dentro del marco del derecho a igualdad que ya hemos visto, pero en este caso empezando con el tema de la igualdad de género. El 027, de manera muy resumida, tiene cuatro metas bien concretas, pero estas son metas aplicables para la seguridad del orden nacional, vale decir, por ejecutivo, a nivel del orden nacional, a nivel nacional, por ejemplo, o sea, la universidad es por ejecutivo, básicamente. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, contratación, que es un bien importante, contratación de servidores públicos, acceso a los cargos, segundo, lo que les decía, el cambio de cultura, el cambio en conducta, la adopción de valores, prácticas, comportamientos, que disminuyan y reduzman la discriminación y la erradicación también de la violencia que se pueda contribuir. Luego, como tercer punto, garantizar el agradecimiento de los derechos, como hemos dicho, los derechos de las mujeres también son derechos humanos, y otra cosa que me he olvidado de saltar de la declaración de Beijing es que, como derechos humanos, los derechos de las mujeres también son indivisibles de los demás derechos y también son interdependientes. Esto, en la práctica, quiere decir que el Estado no puede escoger qué derechos humanos cumple y cuáles no. Está obligado a cumplir todos, porque si dejas de cumplir algo, afectas a los demás. Lo del conjunto de derechos humanos es orgánico. Entonces, por eso se habla de ejercicio pérez y de todas las categorías de derechos. Y, más bien, el acceso a las mujeres a instancia de poder y toma de decisiones. Ya les había hablado de la dictadura de tomar decisiones. Vamos a ver la ley 28.183, en la ley de Guadalajara. El objetivo, garantizar pérez y hombres el ejercicio de sus derechos impidiendo la discriminación. Esta ley, ojo, es el año 2007. Por eso es que ustedes, cuando lo revisen en su texto, van a encontrar que está todavía refiriéndose al tema de la equidad. La equidad, pero no de la perspectiva que ya les he explicado. Ahora, ya desde el 2012 en adelante, ya estamos hablando de los instrumentos de igualdad, que es en realidad el fin último al que se busca llegar. Se habla de los principios, su libertad de la dignidad, la relación con los derechos humanos también, ¿no? La vida y con el carácter multicultural y plurígono. Porque nosotros sabemos en una realidad como la peruana que la mujer no solamente es discriminada por su mujer, sino también por ser andina, por ser adolescente, por ser discoblante. y entonces como tiene sobre sí varios factores que la pueden hacer blanco de esta discriminación, corresponde al Estado que se rigen esas diferencias también y aplique los organismos correctivos. No solamente declarando a nivel de una norma que todos y todas son iguales o que se reconocen las lenguas originales, sino también haciéndolo de manera operativa, sino que su personal abre el idioma que abren las cosas a personas, que los atienda, que respete sus culturas, sus costumbres, siempre y cuando no contravengan los derechos fundamentales como la vida y la vida sabemos. Según lo leí, hay tres roles que debe cumplir el Estado en materia de igualdad de la Iglesia. Primero, remover los obstáculos para que haya un ejercicio pleno de derechos para mujeres y para hombres. Y esto lo quiere decir, esto no solamente quiere decir eliminar, revoar las normas que pueden existir y generar un efecto discriminatorio, sino también a través del Poder Judicial que se tomen en las decisiones justamente que favorecen la igualdad entre hombres y mujeres a pesar de que existan normas discriminatorias. Para eso están los procesos constitucionales. En segundo lugar, acelerar la igualdad mediante medidas de acción positiva. Ya se los había comentado más antes, cuando hablábamos en las medidas que buscan equiparar el piso base por los derechos para que puedan, en este caso las mujeres, estar en igualdad de condiciones. El ejemplo clásico que se ponen en estas medidas es el tema de cuotas, el sistema de cuotas que hay para cargos de elección, que tiene su limitación, que en verdad existen, pero justamente está en la sociedad civil también estar monitoreando el vigilante de que esto se respete, de que se pueda ser efectivo y de que se contribuya a generar una mayor presencia de mujeres en los ámbitos de toma de decisiones, por decir un caso. Y el tercero que es importante es la promoción del impuesto inclusivo en las comunicaciones oficiales, sea orales, sea escritas, esto no es un tema si se quiere de capricho, tienes una sombra serie de hablar del lenguaje inclusivo, de hablar de todas y todas, de hacer el esfuerzo del desdobre de hombres y de mujeres, responden justamente a que se pueda entender claramente la presencia tanto de hombres como de mujeres en todos los ámbitos y no solamente pasa por decir todas cosas, es no hay la única forma de hablar del lenguaje inclusivo, también puedes usar términos, palabras que no se tengan, cuando hablas del personal público, en lugar de hablar del servidor público, cuando hablas de la ciudadanía, en lugar de la ciudadanía, se sirven hombres y mujeres, justamente ahora en la mañana alguien nos hizo la observación, nos dijo que ustedes hablan del lenguaje inclusivo, de hablar de manera diferenciada de hombres y mujeres, ¿y cómo se llama este año? ¿Ando de buen servicio? al ciudadano, ya nos estaban echando la piedra a nosotros, ¿qué es el derecho? no he hecho nada, bueno, tenemos que estar usando debiendo eso, los atentos, vigilantes, ¿quién recuerda la norma del nombre del año? La PCN, o sea, la PCN le falta cosas de enfoque, le falta entender, es importante también visibilizar a la mujer vamos a concreto, en el artículo 7 están las obligaciones del cuadro judicial, en el marco de esta ley, la primera, garantizar el acceso a la justicia, igualdad de oportunidades, se codifica en primer lugar la cultura, la cultura de los operadores de justicia, y esto es importante que se resalte no solo a nivel del operador y operadora hacia afuera, sino también hacia adentro, es importante en cuanto a más dimensiones, no solamente atender a los medios voluntarios, sin discriminar, sin cerros, a los judiciales, sino también a nuestros colegas de trabajo, a nuestros colegas de nuestros distritos judiciales, en transportes también, es importante. Segundo, implementar políticas para desarrollar procedimientos justos, efectivos y oportunos para sancionar la violencia sexual, que es, como les había comentado, creo que es el problema más grave, más flagrante y que más lo golpea cuando nosotros lo vemos a nivel de medio de comunicación, a nivel de la noticia, por lo dramático que es, y sobre todo por la respuesta que se genera de aquellas personas que toleran la violencia e incluso hasta lo justifican. ¿Cómo no van a negar a este indigrante ver cuando hay noticias del tipo de violencia de maltratos a las mujeres, esas personas que ponen, ah, bueno, ¿qué habrá hecho? O se lo botó, o etcétera, porque ella tuvo tan buen conducta. O sea, aquí eso nos demuestra lo difícil que es esta pelea contra la cultura que hay en la cabeza de que no se entiende cuando en una relación de pareja uno cree que es superior al otro y lo puede dominar y que es su propiedad y que no es, es que si no está con él, no está con nadie, ahí ya vemos justamente que los prejuicios de género que los perjuicios están al 100% y una persona así y además como la idea de justificar la violencia pues es muy peligroso. Por eso es que se inició una mujer y se acaba de la campaña, en el caso de los años y se acaba de la campaña para que las adolescentes sobre todo para que las mujeres adultas evalúen el tipo de relación que están teniendo, la conducta de su pareja porque hay ciertos signos que ella la puede llevar a descubrir si es que esta persona es violenta o no es violenta y cuando una persona tiende a sofrar lo mejor para estarse por el bien y por la seguridad hay personas y mujeres que desgraciadamente sufrieron maldadas en algún momento y luego la persona el hombre le aseguró perdón les trajo mil regalos y lo disculparon y luego trajeron juntos y a la siguiente no había una mujer ya murió. Entonces por eso es bien importante enfatizar el tema de la violencia en los operadores de las operadoras judiciales que trabajan en este tema en mis respetos por lo que hacen por el esfuerzo que realizan para que estos casos se resuelvan y que las mujeres dejen de ser maltratadas el resalcimiento de las personas eliminando los obstáculos en el caso de las mujeres que les había comentado la región andina la región amazónica la mujer y lo que están haciendo ahora formación capacitación de personas y funcionales en el lugar de aplicar la ley sobre enfoques de género de culturalidad de derechos humanos que si ustedes están relacionados con el tema de interculturalidad está relacionado con la no discriminación pero en este caso por procedencia étnica por cultura por idioma etc y en derechos humanos se engloba todo porque nuevamente los derechos de las mujeres son derechos humanos y que no aquí viene la parte que muchas instituciones son representadas a los blocos de monedas y nosotros somos los que de alguna manera estamos en los blocos ¿qué sucede? que en el marco de la ley se presenta un informe anual sobre los avances que vienen haciendo las instituciones que forman parte de la Comisión de Servimiento entre las cuales está el pueblo y entonces esta información nos lleva el Ministerio de la Mujer nosotros hacemos el informe general en el cumplimiento de esta ley y le presentamos a la presidencia de nuestros ministros para que premian los sustenten los entreprendan porque esto es cada año se informa correspondiente el año pasado en el 2016 ya se ha concluido y ya está en trámite de aprobación por la tradición del Ministerio y ya se ha ordenado al Premier para poderlo sustentar pero ¿por qué digo que es un dolor de huella? porque es bastante la información que se reporta y se tiene que hacer un análisis y se tiene que hacer una revisión por eso finalmente le agradezco a las personas encargadas que nos brindan la información que colaboran con nosotros porque nosotros nos permiten justamente ver cómo estamos cómo está la realidad si estamos avanzando o estamos en los tratamientos esto está es el dominio público están en la imaginadora del Ministerio de la Mujer buscando la dirección de la Mujer y pueden ver los informes por año hasta ahora estamos en el 2015 ya pronto se va a publicar en el año 2016 y justamente esto se hace para poder ver en cuánto se está avanzando en las grandes obligaciones que hay que se han materializado en el plan nacional de la Mujer y se han hecho más específicas entonces yo quería llegar a este punto de políticas este es el tema básico de una política pública primero identificas un problema de relevancia social luego planteas alternativas a un debate propuestas el tomador de decisiones escoge una de entre todas las tribunes sobre la mesa se empieza a ejecutar que es el proceso de implementación y luego cuando en el ámbito temporal la explicación de la política se ha concluido pasas a la evaluación para ver si alcanzas a los resultados esperados o fue parcial o no se pasó nada y nuevamente así bueno eso es de manera austral y de manera ideal como debe ser sabemos que en la política la cosa va un poco más desordenada pero eso nos sirve ¿para qué? para disertar la segunda idea o mejor dicho una de las de las varias ideas que vengo compartiendo que lo que nosotros buscamos cuando hablamos de igualdad de género es que la idea de la igualdad de género esté presente en esos cinco estadios que cuando tú vayas a pensar en los problemas veas cómo afecta este problema a hombres y a mujeres de manera decariciada ese es tu puesto de detalle cómo afecta a mujeres y a hombres porque la afectación puede no ser una otra muchas veces no lo va a ser cosas incluso como hasta el cambio climático afectan a las mujeres y a los hombres sino que en el cielo de la cultura sacada su plan de acción de género y cambio climático reconociendo justamente eso ¿por qué? porque el campo ¿quiénes son las que más trabajan en la tierra? ¿quiénes son las que más conocen sobre el tema de vegetales o el tema de serrero? las mujeres efectivamente ¿quiénes son las que van para el lado para llevar a los pocos? las mujeres ¿quiénes son las que preparan? está reconocido que hay se quiere revertir la que tiene de la situación se quiere hacer que haya igualdad de roles y distribución de roles pero como digo no se desmereza pero se valora ese error que tiene la mujer como administradora del hogar y como depositaria de esos conocimientos tradicionales en los que los mantienen y que no han aprendido que no les han enseñado sino que las mujeres lo saben porque eso es lo que le va a ayudar ¿a qué? a cuidar mejor sus suegros a conocer los ciclos de la lluvia ¿no? y a prevenir el tema de la población de esa forma de serrero ¿ven? pequeño ejercicio nada más en la gente de identificación la idea es que nosotros como parte de la administración tengamos ese chip presente y lo podamos aplicar en las etapas de la política pública me les había comentado las políticas públicas son las decisiones de las autoridades ¿cómo hacemos para conducir el desarrollo y cómo son para responder problemas sociales? no son normas lineamientos programas plan de acción creamos instituciones dependencias oficinas cuando estamos personales etc las rutinas no son de otra en el que les he comentado si hacemos el ejercicio podemos ver que hay un impacto que les ha enseñado de mujeres y de hombres y los resultados también o sea no solamente el problema puede ser y de hecho muchas veces tienen una impresión diferenciada sino que cuando compras una política que aparentemente es neutra puedes estar generando depuración a mujeres les pongo un caso bien concreto hace poco en nuestra oficina llegó un proyecto de ley muy bonito de la izquierda congresista que decía el número de personas de mujeres a la policía nacional no debe ser inferior al 30% ok bien porque ahorita la policía creo que está al nivel de 19% de mujeres me parece entonces ya quieren elevar al 30% que no haya menos de 30% de mujeres que merecen la reducción bueno punto a favor pero que decía después porque este artículo porque un artículo más abajo decía que todas las comisarías deben contar con personal remedio para la atención del caso de la violencia de la violencia o sea en la cabeza de la legisladora esto era un tema que contribuía a reducir la violencia porque bueno contabas con más personal y pero cuál es el argumento porque dice personal femenino para tratar de ver su denuncio de la violencia es que una mujer tiene otra mujer es que una mujer es más sensible una mujer se va a promover más le va a mostrar más atención a otra mujer ok ahí ya estamos entrando en un tema de estereotipo o sea porque la mujer es más sensible que el hombre en todos los casos y sobre todo esto en su aplicación práctica que va a ser que a todas las cadentes se le pongan detrás de luces y que se le cierren las cortes para promociones para ascenso para otro tipo de trabajos para otro tipo de desempeño y mérito y capacitación del cuerpo policial se acuerdan la intención podría que esta vuelta tal vez la prioridad pudo haber sido positiva pero al momento de aplicar ¿qué va a pasar? va a pasar esto pero la mujer la va a tener sentada en el sector de terreno de luces todavía pero la mujer no tiene derecho a progresar también no tiene derecho a la mejor a la moderación o a un cortado no tiene derecho a llegar a hacer comandar a un hombre a hacer comandar a un saludo excederal pero no todo la mujer tiene derecho a estar eso por eso hay políticas también aparentemente neutrales que en sus efectos producen el perjuicio con las mujeres en detrimento de los hombres que no tienen que pasar con sus tenis otra cosa para que vayan pensando eso ya no se tiene la particular condición no se tiene en cuenta las particular condiciones de vida de la infelicción puede ser que la política con la suerte puede ser generar efectos contraproducentes porque hay roles diferentes en la sociedad que viven de manera diferenciada y justamente cuando nosotros encontramos que esa diferencia en los roles sociales está basada en un estereotipo basada en una idea no probada no sustentada sino simplemente asumida culturalmente entonces es lo que hace nosotros atacar ese serio a través de civilización a través de capacitación hacer entender a esas personas como es que esto no funciona y no debería ser así porque genera en la práctica una reducción de los derechos para la personalización básicamente es que la institución en sus políticas internas en sus planes en su programa de gestión personal en sus planes operativos y demás tenga este componente de género al establecer su futuro retencional sus horarios de atención sus procedimientos disciplinarios de género imagínense de acá parte el tema de que haya concibido ese tema con los hijos homosexuales de acá parte el tema de que se creen tratarios de que se creen centros de cuidado para menores o borroas que se reconocian bastante de eso de reconocer las diferencias que la propia institución reconoce las diferencias y tome decisiones en favor de la igualdad de género a nivel intra está asociada es importante con el tema de la igualdad y además debe pasar por un proceso de establecimiento permanente que es lo que sucede que generalmente cuando se crean órganos o comisiones o se le da funciones a una determinada oficina es de dos o tres años y después se acabó y no hay más y en lugar de lanzarse a la proceder la idea justamente como el enfoque que se está poniendo con el pueblo del PN es que esto sea parte también permanente de la organización de la organización pública en este caso que sea regularmente encarcido y que no dependa de un periodo que te va a durar el orden que creaste o la comisión que fundaste características de una política de igualdad de género lenguaje inclusivo usar datos desagregados y esto también vincula a los operadores informáticos porque muchas veces nos dicen bueno nuestro sistema de denuncias no registra en el tiempo si con mil denuncias pero no se son hombres o mujeres pero por tiempo el sistema no lo permite bueno entonces ahí la oficina informática lo que a su vez también necesitamos hacer un poco para que puedan modificar el programa y permitir ese ¿por qué? pues como digo hay muchos casos en los cuales la organización de la organización no es la misma que la que se habló recuerden el caso de los feminicidios y en el que lo he entendido hace unos minutos los diagnósticos deben partir con la propia de género y lo he mencionado pero deben estar presentes en las demás etapas de la política pública por eso que al momento de evaluar también en los organizadores acciones para la promoción de la igualdad campaña responsabilidades familiares compartidas eso es súper importante ¿no? que tanto el esposo como la esposa la dos el velo dos puedan repartirse las tareas de lo largo que no sea solamente patrimonio de uno o de una realmente acciones anunitivas total de género alternancia que en teoría en principio deberían ser temporales hasta que se encuentre una situación de calidad desgraciadamente en Perú lo temporal sobre todo permanente no debemos acostumbrar a eso pero hay amistos en la cultura la mujer está subrepresentada eso es muy bien eso no es totalmente comprobable eso no es una cuestión a nosotros y a nosotras servicios diferenciados especializados e impulsar transformaciones culturales eso es un poco más difícil es un poco más difícil es muy importante es muy necesario pero es lo más complicado porque aquí es básicamente cambiar la forma de pensamiento a la gente sobre las creencias que tienen y muchas veces pues no son las que parecen a regular su historia contra algunos ejemplos de las medidas que se han adoptado en otras instituciones quizás sean responsables asignar presupuesto para la relación a la integridad porque eso es muy importante el Estado peruano ha dado normas se ha explayado en diversos foros aquí al interior y al exterior sobre el tema de igualdad sobre el tema de las mujeres sobre la autonomía económica de las mujeres que significa que pueden generar sus grupos ingresos pueden administrarlos sin entender desde la pareja o de otra persona pero ¿qué sucede? cuando hay que asignar presupuesto para adoptar esas medidas de igualdad no hay o hay o hay o hay eso también pasa o que en usted con el que se necesita sensibilizarse en la mujer dentro porque sabemos que es muy difícil también avanzar cuando no hay un papá presupuestario en las medidas políticas normas institucionales ya había mencionado más ejemplo de ti posiblemente sensual no inclusivo es posible compartido capacitación del personal en el caso del poder ejecutivo de la presencia de la seguridad se usa el PDP que es el organizador de las personas o puede haber otros instrumentos para la capacitación del personal público campañas con valores y prácticas que rechacen los contenidos discriminatorios y la implementación de servicios especializados principalmente en la de salud promoción de actividades para desarrollar capacidad de competencias laborales para ser desarrollada la autonomía económica que es un tema que se le dio bastante importancia el año pasado a nivel de los foros internacionales que hubo y que uno de Perú puede ser y otra vez el tema de las cuotas de género para los ahora no religiados pero también para otro tipo de relativo de representación inclusive algunos que se dirán no de salud de públicos porque generalmente en el sector público puede haber las normas para establecer la calidad pero hay organizaciones que no se rigen por la relativa pública asociaciones civiles etc entonces ahí también debería hablar con el tema de la representatividad de las mujeres y todavía no necesito tener el paso para poder operativizar en los temas de la Igualdad mejor dicho de la Ley de Igualdad Mundial y se creó la Igualdad Mundial en el 2002 es básicamente una herramienta política que organiza a través de varias mensajes para los resultados el objetivo general de igualdad de hombres y mujeres se creó una comisión y en la cual también integra el acuerdo judicial ahí están los integrantes y ellos ellas son los que nos tienen que dar la información que nos va a permitir ver si es que estos objetivos se cumplan o no 8 objetivos estratégicos del planil con 60 resultados y 97 indicadores y el informe que se hace normalmente desde el punto de la Igualdad de las comunidades está estructurado en función del planil el planil es la herramienta que se hace operativo de la Igualdad con eso que para nosotros es muy importante todos que deberían hacer la dominación de mano de información lo único regional es también solamente que en el caso del informe de secundar con eso vamos a centrar básicamente en las entidades del gobierno nacional esos son los 8 competidores estratégicos del planil después han puesto su correo electrónico en la licencia existencia si es así esa disposición se la voy a pasar para que puedan verla con el sentimiento sobre todo la última parte donde están los resultados en específico del poder judicial que han sido reportados en el último periodo y solamente para concluir que estos 5 criticadores son los específicos del poder judicial desarrollo y conocimiento justo formación con la situación mujeres en el poder judicial que es importante el tema de toma de decisiones está en la dipositiva siguiente ustedes van a poder ver que tanta variedad hay en la parte de toma de decisión aquí la aceptación del municipio y las sustencias del municipio y el acceso en igualdad al sistema de justicia concluyo simplemente informándolo nuevamente a todas y a todos desde donde estén desde la posición que ocupen desde la posición que ocupan tengamos presente la igualdad y género y que nos metamos a trabajar para eso porque la igualdad no es solo un tema de mujeres yo soy Ana también compartir la de mi igualdad porque la igualdad es importante para todas y para todos muchas gracias